Cristian María, mi madre me va a hacer bacalao. ¿Cómo? Mirenchu. ¿No ves que dijiste que hiciera ella el bacalao? ¿Te acuerdas? No sé cuántas hablas. No se acuerda ya. Mirenchu dijo que la madre... Sí. Que no le hacía bacalao... Mirenchu Bartolomé. Sí, que no le hacía bacalao porque a ella no le gustaba. Y dijiste tú, coimeaslo tú, Mirenchu. Ay, de verdad, Mirenchu, es que te pasas, Mirenchu. Bueno, pues ahora diz que mi madre me va a hacer bacalao. Ella menos hacerlo, ella lo que sea. Mirenchu, no, no, Mirenchu, no vale, eh. No vale, Mirenchu. No vale, Mirenchu, no, Mirenchu, no, Mirenchu, no, Mirenchu.